¿Un arquero? Ustari ¿Un delantero que no querés enfrentar? Mausala ¿Un delantero que sí te gusta enfrentar? Uh, Lautaro Martínez, el tarío también ¿Un ídolo? Mi hermano ¿Un momento de tu carrera? Paso de Independiente al Arce ¿El compañero de la selección más divertido? Marchesin ¿Y el más serio, el más recatado? Talia Fico ¿Una atajada? El penal con Mina ¿Un sueño? La Dorada